Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quise hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees que esto es muy normal? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Alabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar 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 Por haberme hecho llorar